Es bien bonito como el Señor le dice a los apóstoles que no estarán solos en medio de las dificultades y que Él derramará bendiciones sobre sus vidas. Él no promete que no va a haber dificultades, Él no promete que no va a haber problemas, Él promete que va a darnos la fuerza y la paz para enfrentar y superar cualquier dificultad. Hoy textualmente dice que aunque haya dificultades, en medio de las dificultades habrá bendiciones. En este mundo se recibirá el ciento por uno, en medio de las persecuciones y en el mundo futuro se recibirá la vida eterna. Bendiciones materiales, temporales, aquí cuando estamos con el Señor, aunque haya dificultades y muchas más bendiciones espirituales. A veces hacemos una dicotomía, creemos que Dios solo se refiere a las realidades espirituales y eternas y que se despreocupa de las realidades terrenas. Que el premio para el que sufre es simplemente en la vida eterna. No, no, no. Aquí viene la protección, la fortaleza, las gracias. Dios también se preocupa por las realidades que son propias de este mundo, las realidades temporales. O hay gente que es al revés, solo preocupado por lo terrenal y lo material. Y por estar mirando solo eso se olvida de las bendiciones eternas, de las celestiales, de las divinas, de las trascendentes, que son las que no son pasajeras. El Señor no hace dicotomías. Bendiciones en esta tierra, bendiciones en el cielo, aunque haya dificultades, aún en medio de la adversidad y las situaciones complejas. Repito, Dios no promete en ninguna parte que no va a haber problemas. Promete que nos va a dar la fuerza y la paz para superar cualquier problema. Es más, nosotros en este mundo no podemos elegir entre tener o no tener problemas, pero sí podemos elegir cómo enfrentar esos problemas, con Dios o sin Dios. Hoy yo elijo enfrentarlos con Dios, porque Él me ha prometido bendiciones terrenas y bendiciones espirituales y celestiales. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?